Y realmente estamos desde el día de ayer trabajando con los clubes rotarios de la ciudad de San Rafael, más precisamente hemos estado con el Rotary Club San Rafael Gaya y hoy vamos a visitar al Rotary Club Cañada Seca, haciendo una actividad del Distrito 4851, abarca 10 provincias, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Mendoza, con 132 clubes, de los cuales ya llevamos visitados en 2 o 3 meses 100 clubes. En realidad 99 con Cañada Seca hoy y luego posteriormente en Malargue vamos a llegar a los 100. ¿Y qué hacemos? Bueno, Rotary fundamentalmente es una organización de servicios humanitarios que trabaja a través de la Fundación Rotaria que es el brazo financiero en 6 áreas de interés, que son el desarrollo y el fomento de la paz como resolución de conflictos, la prevención de enfermedades, la salud materno infantil, la educación y alfabetización básica, el agua potable, saneamiento e higiene, y el desarrollo cívico y económico de las comunidades, siendo una de las campañas emblemáticas de nuestra organización. Esto no lo podemos hacer solos, sino que justamente, y la visita que hoy hemos tenido al municipio de San Rafael, es tejiendo alianzas estratégicas con el Estado, porque sabemos que el Estado no solo no lo puede todo, sino que muchas veces, por la amplia actividad que desarrollan en las comunidades, a veces no alcanzan o no conocen todas las realidades, y consideramos que nuestra organización que va a cumplir el 23 de febrero de 2020 115 años de vida, es el nexo adecuado y calificado a través de los clubes rotarios para hacer este tipo de tejido estratégico para trabajar dentro de las áreas de interés y favorecer con una adecuada imagen pública, con acciones de anti-impacto, las mejoras que son necesarias para nuestras comunidades. Por eso siempre decimos que los clubes rotarios están abiertos a las comunidades, porque es importante que éstas conozcan quiénes somos los rotarios, qué hacemos los rotarios y fundamentalmente cómo lo hacemos. Esto lo hacemos a través de la gestión. Y fundamentalmente somos un voluntariado de 1.200.000 personas en todo el mundo, en 535 distritos como este, en casi 36.000 clubes como los que les mencioné. Así que bueno, realmente siempre esperamos que la población se acerque, porque sabemos que hay necesidades.